Aleluya Cerca de ti, señor, quiero morar Tu grande, tierno amor, quiero prestar Llena mi pobrecer, limpia mi corazón Hazme tu roto ver, encomunión Llena mi pobrecer, limpia mi corazón Hazme tu roto ver, encomunión Pasos de ciel te doy, el sol se va Más y contigo estoy, no tendrías Inmunodegrade tú, verme bien te cantaré Y fiel a ti Jesús, siempre seré Inmunodegrade tú, verme bien te cantaré Y fiel a ti Jesús, siempre seré Más y contigo estoy, no tendrías Oh, Lulia Jesús Más y contigo estoy, no tendrías Cerca de ti, señor, quiero morar Cerca de ti, señor, quiero morar Y el amor quiero gozar Llena mi pobre ser Limpia mi corazón Házme tu rojo ver Él como Dios Llena mi pobre ser Limpia mi corazón Házme tu rojo ver Él como Dios Aleluya Aleluya